Bueno, lo primero que quiero hacer hoy es condenar contundentemente la quema de cajeros que ha sucedido esta madrugada. Ensucia el significado del primero de mayo quien utiliza la violencia para reivindicar absolutamente nada. El mundo del trabajo y los trabajadores no necesitan a nostálgicos de la cale borroca, sino todo lo contrario. Lo que necesitan es que desaparezca. Segundo, creo que este es un primero de mayo en el que hay muchos motivos para la preocupación y para la reivindicación. De hecho en Euskadi hay más de 178.000 personas sin empleo y hemos conocido que es la segunda comunidad en destrucción de empleo. Más de 5.500 empleos destruidos en el último trimestre solo por detrás de Madrid. Lo que indica que las señales de alarma están encendidas y que todas las instituciones deben de tener como prioridad absoluta trabajar para crear empleo y para reactivar la economía. Cosa que no estamos viendo por parte del gobierno que sigue pensando que estamos en el tiempo de los planes cuando estamos en el tiempo de las acciones concretas. No puede ser que el gobierno vasco los únicos programas que esté llevando a la práctica en este momento sean los del 2013, los que van a cargo del presupuesto del 2013. Eso tiene que estar ya concluido y empezar a hacer las cosas que requiere este 2014. Y también requiere la concertación social, el diálogo social, sindicatos y empresarios. Y no puede ser por ejemplo que el sindicato mayoritario de este país, ELA, se niegue a participar en los órganos sociolaborales y en una mesa de diálogo social que es donde se defienden los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. No sé que ganará ELA particularmente con no participar en estos órganos de encuentro sociolaboral, pero desde luego los trabajadores pierden mucho. Sí, una pregunta. De cara a las elecciones europeas, el presidente del gobierno va a participar en diez mítines, parecen bastantes. No sé cómo interpretas eso, si es un tema de preocupación. Yo prefiero que el presidente del gobierno se implique en una campaña de Unión Europa para trasladar a la ciudadanía la importancia que tienen estas elecciones. Y porque además estoy convencido de que cuanto más se movilice la gente, más votarán al Partido Socialista porque la gente entiende que lo que hace falta es cambiar de política y cambiar la política de la derecha que nos está imponiendo. Pero para hablar de Europa tenemos aquí al mejor interlocutor. Tú también vas a participar activamente, no sé si también es un intento de darle visibilidad en tu candidatura. No, en absoluto. Es intentar trasladar la importancia de las elecciones europeas.